Ahora un poco más, si en retorno te cantas Con la cintura, con la cadera, con la cadera, con la cadera Mujeres, con la cadera, los hombres, con la cadera Para abajo, tongonea, para arriba, tongonea A la derecha, tongonea, a la izquierda, tongonea Para que te canses Reque, 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 tongo, tongonea Reque, 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 tongo, reque, tongo, tongonea Los dije, tongongonea Locutores, tongongonea Raperos, tongongonea En la disco, tongongonea Con las manos arriba, tongonea Con las manos abajo, tongonea Con las manos al frente, tongonea Con las manos en la cintura, tongonea Para que te canses Reque, reque, tongo, reque, tongo, tongonea Recreque, requetongo, requetongo, tongo, tongo, ¡neas! Taxistas, Pon, tomgonea Chopel, Pon, tomgonea Como del amor, Pon, tomgonea Suponistas, Pon, tomgonea Feloteros, Pon, tomgonea El cuero, Pon, tomgonea Con las manos arriba, Pon, tomgonea Con las manos abajo, Pon, tommonea No va a ver mami Tom, ton, ton, tomea Tom, ton, ton, magonea Que ton, 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 tongo, neta Que ton, 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 tongo, neta Rico Dinero